hola bienvenidos bienvenidas a este paseo por el parque del meridiano en castellón este parque está situado en el camí de la plana que va desde castellón a la playa del gramo a la entrada del parque tenemos un pequeño parking donde podemos dejar el coche se llama parque del meridiano porque dentro tiene el vértice geodésico llamado grec 40 que es donde se cruzan el meridiano de greenwich o meridiano 0 y el paralelo 40 vamos a ver el parque y el grec 40 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video